¿De cuál será? Bueno. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta, ¿dónde yo estoy? Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron Coco mi mochila, enciendo las velas, repico el sol y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Bravo